Así es, Fernando, así es, tribuna de Next Sports y tribuna de Next Noticias. Ante todo, muy buenos días. En efecto, me encuentro con uno de los dos medallistas de oro en los Juegos Panamericanos, en la disciplina del boliche, de los bolos. Le doy la más cordial de las bienvenidas a Donald Lee. Donald, primero que todo, felicitaciones. Muchas gracias. Y cuéntanos, primero, ¿cómo ha sido esa recepción al llegar aquí a Panamá después de haber obtenido esa medalla? Bueno, sí, llegamos el día 6, lunes 6, y teníamos Murga, el familiar entre nosotros, teníamos todo lo que era la familia bolichística. Tú sabes cómo es eso, ya que jugaste bolos. Y bueno, fue más entre familias que en medios de televisiones y eso. Sí, oye, hay que hablar muchísimo de lo que se alcanzó para muchos registros de la historia de los bolos. Una medalla histórica en el masculino élite lograron recaudar o más bien hacer un buen puntaje de 3.511 pines. Eso es una cifra abismal, si se tiene en cuenta, un promedio de puntaje de 2.18 y 2.20. Cuéntanos, ¿cómo fue el desarrollo de la competencia? Cuéntanos, ¿cuál fue la mayor dificultad? ¿Cómo estuvo todo eso en Santiago? Bueno, las pistas bien difíciles, ya que era una bolera vieja que tenía mucho tiempo, que no se usaba. Trataron de remodelarla lo mejor que podían y bueno, nosotros arrancamos de primero los tres primeros juegos. Después, cuando nos cambiamos a las primeras pistas de la bolera, tuvimos un tropezón ahí. Pero el entrenador Carlos Sáenz siempre estuvo apoyándonos, tratando de tener mente fría, olvidarlo del pasado y concentrándonos en el presente y enfocarnos en la medalla, que era lo que más nosotros queríamos. Llama la atención lo que me estás diciendo de la estructura. Cuéntanos, ¿cómo estuvo Santiago? ¿Cómo se vivió el tema de la villa? ¿Había muchas quejas o habían algunas denuncias o algunos reportes más bien sobre las condiciones de Santiago, del tratamiento, de la logística en general para el Comité Olímpico de Panamá? Bueno, Chile, esa semana que nosotros llegamos, estuvo bien frío. Muchos chilenos nos decían que el año pasado, para esta fecha, no hacía tanto frío como había estado esa semana. Y bueno, las pistas se mantuvieron bien con el frío. Ya durante los últimos días de los mismos juegos, empezó un poquito el calor. Sí hubo diferencia en los últimos dos días al día que nosotros habíamos ganado la medalla. Y bueno, también el horario de juego fue un poco difícil, ya que era una bolera muy chiquita y habíamos más de 25 participantes jugando. Que la toma no los engañe, porque realmente sí se ve la dimensión como tal de las tomas otorgadas gracias al Comité Olímpico. Cuéntanos de otro detalle, Donald, entiendo, y tanto para ti como para William, hubo un gran equipo detrás también, no solamente lo que mencionábamos, que corresponde a la Confederación o al Comité en el caso de Bolos. Entiendo, también estuvo mi colega y amiga María Carla Sallavedra, en Psicología Deportiva. Yo leía el montón de tags de gente involucrada dentro de este proceso. Bueno, este proceso para nosotros fue muy difícil. Teníamos, como dijiste, a María Carla Sallavedra, que es la psicóloga deportiva del Comité Olímpico. Teníamos a Tarek, que es algo nuevo que está haciendo el Comité Olímpico, un coach motivacional muy diferente a María Carla. Pero igual nos ayudó mucho. Y el mismo día estaban los dos ahí con nosotros cuando ganamos la medalla. Y bueno, la misma gente de fotografía, la gente de prensa, Mike, Jorjito, Gustavo, María Carla, Juan Carlos. Ellos fueron como la, bueno, fueron la barra que teníamos, la única barra que teníamos. La señora Lisbeth, que es la jefa de misión. Y bueno, toda la gente de acá desde Panamá, los mensajes, como dices tú, ya muchos mensajes. Y bueno, todos ellos tienen su, dieron su granito de arena para esta medalla. Totalmente. Ese fue el granito de arena de parte del Comité Olímpico. Alguien me hacía el apunte de donar dentro de todo lo que conversábamos, porque fue noticia viral aquí en Panamá. Me decía, bueno, ahora es momento de que los bolos tengan un poquito más de inversión. Siempre se habla, y sobre todo con los ocho medallas que se obtuvieron en taekwondo, en boxeo, en este caso en los bolos, se dice, entonces Panamá tiene que invertir más en los bolos. ¿Cómo sientes ese reflejo estatal o cómo sientes, entiendo, en otros países, lo hablamos detrás de cámaras, hay una gran inversión deportiva en los bolos, digamos, de Canadá, de Colombia, pero ¿cómo sientes esa relación en cuestión de los bolos? Bueno, los bolos es un deporte que siempre ha marcado en ciclo olímpico. Yo he tenido la oportunidad de ganar otras medallas en el ciclo pasado. Y bueno, somos un deporte que siempre está trayendo medallas al país. Y creo que sí, debería haber un apoyo más serio al deporte, ya que es un deporte que ha traído glorias al país. No solo yo, pero también otras personas en el pasado. Y bueno, ojalá se tome en serio para los próximos ciclos olímpicos. Bueno, William, Donald, ojalá estuviera aquí con nosotros. William, él me imagino también muy contento. ¿Qué han podido conversar así brevemente? Si estuviera William aquí, ¿cuál sería de pronto lo primero que estaría diciéndonos a nosotros? Bueno, el tema, uno de los temas más hablados es la camisa. Si te diste cuenta, la camisa era de cáncer de mujeres. La mamá de William falleció hace muchos años por cáncer. Y él cuando me escribe hace un mes que si podíamos hacer la camiseta, no le podía decir que no. Y yo sigo diciendo que gracias a esa camiseta nosotros ganamos, porque la mamá de William, la tía Tina, nos ayudó mucho ese día. Como tirábamos la bola, pero donde la tirábamos era de strike. Qué bueno. Y claro, eso ayuda mucho también a la confianza de un jugador en el momento. Tú como más que nadie sabes. Y bueno, no mucha gente nos preguntaba por qué la camisa y esa es la razón por la camisa. Qué gran detalle. Y fue bastante comentado. Y bueno, el saludo también para William si nos está viendo. Muchísimas gracias y también felicitaciones para él. Para concluir entonces, Donald, ¿qué sigue para el equipo, para la delegación de bolos? Para tener de pronto mayor representación o que haya un equipo más complejo. Pero, ¿qué es lo que sigue para el departamento de los bolos? ¿Y qué sigue para el bolo internacional? Entiendo, jugando juegos panamericanos ante la expectativa desde hace muchos años de que el bolo o los bolos sean un deporte olímpico. Bueno, sí. Ahorita tenemos una nueva comisión nacional de bolos. Mucha gente está alegre por las personas que están ahorita adentro. Y bueno, para el otro año queda Iberoamericano. Todavía no se sabe. Está por definir la sede. Un panamericano de bolos que es en Las Vegas. Y los Juegos Mundiales, que son en China. Estamos viendo para ver qué requisitos necesitamos para clasificar. No sabemos si con esta medalla... Bonita, para la cámara, apenita la medalla de bolo. Sí, no sabemos si con esta medalla tenemos cupo ya de los Juegos Mundiales. Porque los Juegos Mundiales es como los deportes que no están clasificados a las Olimpiadas. Correcto. Como el patinaje, también entiendo. Bueno, Flak en su entonces iba a los Juegos Mundiales. Bueno, ya ahora son olímpicos. Y bueno, eso es lo que tenemos para el otro año. Esperemos que tengamos más apoyo de PAN Deportes y poder seguir representando al país en lo más alto. Bueno, Donald, muchísimas gracias por concedernos esta oportunidad. Muchos éxitos. Y esperamos en próximos cuatro años también vamos a tenerte aquí seguramente. Celebrando más medallas incluso en torno a los Juegos Panamericanos de Arranquilla 2017. Que me imagino también es un objetivo a seguir. Muchísimas gracias. Nuevamente extiendo la felicitación a William Duem, a toda la comunidad bolichera. Que pues ojalá siga sumando muchísimos éxitos para el deporte nacional.